Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos otro sábado más en Radio Ecomedios AM1220. Estamos con Javier Martínez en la operación técnica, con Gonzalo Benítez Cruz en la producción. Yo que les estoy hablando soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Esto es la barra de Macu, programa que va entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde, de 13 a 15, ya con dos o tres temporadas encima. Así que muy contentos de estar acá en Ecomedios. Hoy voy a saludar primero a mi compañero, a mi productor y compañero. Gonzalo, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Bien, soy Macu, digo yo, como si no fuera... ¿Vos sabés que yo tengo la costumbre cuando voy a un restaurante? Cada vez que viene el mozo los saludo. Hola, Cema, ¿tenés la carta? Entonces, muchas veces no me doy cuenta, otra lo hago y me río, y muchas veces el mozo, ¿viste? Me dice, ya me saludaste. No, soy gracioso a veces. Debe ser, ese debe ser mi pueblo. Yo cuando vine de Bolívar saludaba a todo el mundo. Entraba a un colectivo, saludaba. Entraba a un ascensor y saludaba. Y nadie te saludaba. Viste, no te daban bola. Acá en Buenos Aires no te da bola a nadie, ¿viste? Y después dije, no, saluda más a nadie, se van todos. Así que bueno, ahí estuvimos. Bueno, hoy, programa del día de hoy. La primera nota no se la pierdan. Vamos a hablar con Tomás Oliviri Costa. Hace 20 años que acompaña a personas en el final de su vida. Es un tema que sé que es delicado. A mí no me gusta hablar de la muerte. Pero bueno, vamos a hablar con Tomás sobre ese tema. Es un especialista en esta cuestión, sobre todo de la pandemia en adelante. Vamos a hablar con Tomás de este tema, a ver qué nos enseña. Me vi, después se lo voy a contar, pero me vi en 2020 un día escuchando un vivo en forma muy, realmente con mucha atención, hablaban con Bárbara Bengolea sobre el tema de la muerte. Luego vamos a hablar sobre las encuestas y un poco de política con Valentín Nabel, es sociólogo, es director de Opinaia. Ellos hacen muy buenas encuestas y aparte vamos a ver con Valentín cómo está la gente, ¿no? Desde la sociología. Vamos a hablar un poco de política y de sociología. Luego lo invitamos a Diego Armesto, abogado, que se está metiendo ya muy concretamente en el mundo de la política. Ahí trabajando, aparentemente, no sé, le vamos a preguntar, centro-derecha a full, pero vamos a ver con quién está. Diego Armesto, abogado, que va a hablar hoy con nosotros. Luego vamos a hablar con un especialista en marketing, se llama Matías de Leonardis. Ellos manejan un grupo de hoteles en toda la Argentina. Y bueno, vamos a hablar sobre esta situación, ¿no? Cómo viene la temporada, cómo están estos años para los hoteles. Manejan hoteles en todos lados de la Argentina. Vamos a hablar con Matías. Y después Jonathan Loidy, es el fundador del grupo CETAM, CETLATAM, es conferencista internacional. Y vamos a hablar sobre él, un amigo aparte. Lo tengo, me dicen a Tomás Olivieri Costa en línea. Hola Tomás, soy Macu. ¿Qué decís? Buenas tardes. A ver, yo no te estoy escuchando. Tomás, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ah, ahí estoy, ahí estoy. Perfecto, ahora te escucho genial. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ahí te quiero presentar. ¿Vos sabés que no pude encontrar? ¿Vos qué estudiaste, Tomás? Porque no pude encontrar tu formación. Yo estudié marketing. Ah, no te puedo olvidar. Sí. Es increíble, es increíble lo que haces. Y haber estudiado, ¿dónde estudiaste? Contame un poquito de eso, de tu vida. Estudié en la Universidad Católica de Salta. Y después hice un posgrado en organizaciones sociales. Y después trabajé mucho en el mundo corporativo, ni bien empecé, pero después mucho en el mundo social. Pero más que nada por una búsqueda espiritual. Pero hace 25 años que me dedico a estudiar el ser humano. Estudio el sentido de la vida, el propósito. Estudio la muerte. Estudio para qué nacimos, para qué vivimos. Cuál es el sentido de estar vivos. Qué es el éxito. Qué nos llevamos cuando morimos. Para qué nos despertamos todos los días. Así que, si bien estudié marketing, pero me dediqué mucho más tiempo a estudiar esto que estoy diciendo ahora que el marketing en sí. Así que, y desde ahí le dedico mucho tiempo a la búsqueda espiritual y a acompañar a personas que están transitando en general momentos difíciles de su vida. Después, si me olvido de esta pregunta, vos recordámela. Yo quiero ver tu opinión sobre el sentido de la vida. Pero lo que te quiero hacer ahora es una pregunta, es fundamental, ¿no? Porque entraste a estudiar marketing, pero ¿qué te llevó a esto? Yo sé que tuviste una experiencia con tu hermano que falleció. Y no sé si eso fue lo que te acercó a esta situación, que alguien se acercó y pudo, otros montañistas se acercaron aparentemente y falleció con alguien al lado. Esa experiencia, ¿me la contás, por favor, Tomás? Sí, un hermano mío, Agustín, estaba viajando por el mundo y tuvo un accidente que se cayó de una montaña y se murió. Pero antes de morir estuvo 15 minutos vivo y en esos 15 minutos pudo estar acompañado por un chico que había conocido hace poco, un alemán, y se murió en los brazos de este alemán. Y eso, cuando nosotros no nos enteramos, porque nos enteramos después de un tiempo de todo esto, esto fue en el 2003, donde no había tanto acceso a los medios de comunicación como hay ahora, a mí la verdad que me cambió muchísimo su manera de morir porque el saber que había muerto acompañado de otra persona me dio mucha paz, mucha tranquilidad y mucha gratitud. Hacía este chico que también en un punto arriesgó su vida para bajar a donde estaba mi hermano porque se cayó de un precipicio que era muy peligroso llegar a donde estaba su cuerpo y este chico lo hizo. ¿Pero qué estaba haciendo tu hermano? ¿Y por qué se cae? ¿Estaba escalando? No, no, sí, estaban, no, en realidad estaban en unos volcanes que ya obviamente estaban totalmente inactivos, pero era de piedra Pómez, y la piedra Pómez tiene una particularidad que es una piedra que se quiebra muy fácil y se acercó un poquito ahí como al borde y bueno, obviamente que un poco imprudente y se cayó como de 100 metros. ¿No estaba escalando él? ¿Estaban ahí arriba? No, no, estaban ahí arriba como viendo un poco así como nada, el paisaje, ¿no? Y así fue que quiebra esto y se cae, y después justo yo al año hice un viaje a la India, hice una especie de retiro espiritual, y ahí hice una experiencia en Calcuta con la madre Teresa y hice mi primer contacto, la madre Teresa ya tiene un centro donde reciben a gente que vive en la calle para que puedan morir de una manera un poquito más digna, y ahí fue donde hice mi primera experiencia de acompañar gente en final de vida y me encantó y me di cuenta aparte que me salía muy bien y que era una cosa muy adentro y que me apasionaba y cuando volví ahí me formé en lo que es acompañar en cuidados paliativos en final de vida y desde entonces me dedico de manera voluntaria. Hasta antes de la pandemia mucho acompañar físicamente a quien se estaba muriendo y a partir de la pandemia ahora lo que hago más es orientar a los familiares de quien se está muriendo para que los propios familiares tengan los recursos y la contención para que sean ellos mismos quienes acompañen a quien se está muriendo, que para mí en el fondo es lo más lindo que hay, ¿no? Que la propia familia pueda acompañar al ser querido que está próximo a partir de este mundo, ¿no? Vos cortame, vamos, porque te puedo hablar dos horas. No, no, está bien, está bien, yo te corto, pero no, es muy interesante todo lo que estás contando. De hecho te aclaro una cosa, no sé si estabas en línea cuando yo lo dije, la mayoría de las personas no queremos hablar de la muerte y entonces es muy interesante escucharte con estas experiencias. Acabas de decir que cuando estuviste en Calcuta con la madre Teresa de Calcuta hiciste esa experiencia y te salió muy bien, acabas de decir una cosa así, o que lo hiciste muy bien, entonces te quería preguntar eso, ¿qué sentiste? ¿Por qué decís que lo hiciste muy bien? Primero, no escuché esta introducción cuando estabas hablando de que la mayoría de la gente no quiere hablar de la muerte, que es cierto, todavía culturalmente es un tema tabú, si bien la pandemia en un punto nos trajo la muerte de frente, y eso lo celebro porque nos trajo la conciencia de la finitud y la transitoriedad, todavía nos cuesta mucho hablar de esto, pero yo siempre digo que soy un apasionado de la muerte porque soy un apasionado de la vida, porque a mí el conectar con la muerte me conecta con la vida y que lo único que tiene sentido en este mundo es que nos vamos a morir, o sea, si no fuéramos a morir, si no fuera un eterno existir, todo haría lo mismo, ¿entendés? Entonces justamente lo que le da sentido es que hacemos en ese lapso de tiempo que pasa mucho más rápido de lo que pensamos, desde que nacemos físicamente hasta que morimos físicamente, para que ese lapso de tiempo llamado vida tenga un sentido y ya que ya no estemos más. Entonces yo no entiendo la vida si no es a través de la muerte y no entiendo la muerte si no es a través de la vida, para mí son dos caras de la misma moneda. Y la verdad, te digo sinceramente, soy un apasionado de esto porque de hecho a veces la gente me decía, no te deprime estar con gente que se está muriendo, no te bajonea, no te angustia, ¿cómo haces para cargar con todo eso? Y yo siempre les decía, a mí estar con alguien que se está muriendo, lejos de conectarme con la depresión o con la angustia, me conecta con la vitalidad, con el punción, con la pulsión, con el sentido y con el recordar de que estoy vivo y que mucho más rápido de lo que me imagino, yo también voy a estar en esa cama. Y el día que yo esté en esa cama, lo que me gustaría sentir, y acá vuelvo un poco a la pregunta de esto del sentido de la vida, me gustaría sentir que de verdad viví y no simplemente sobreviví, como creo que hacemos la mayoría de las personas durante el día, como que estamos en esta cosa de piloto automático sin ser conscientes de que esto es finito y de que esto se acaba. Sí, Tomás, ¿y por qué te parece que nosotros, me incluyo, no queremos hablar de la muerte? O sea, no todo el mundo, claramente hay mucha gente que no. Pero te pregunto eso, ¿por qué? Porque hay para mí como una especie de mito con la muerte, de que la muerte a la gente le tiene, si vos preguntás a nivel general, nuestro mayor miedo como seres humanos es a morir. Y la realidad es que si empezás a profundizar un poquito más en ese miedo, no es tanto el miedo a la muerte en sí, porque morir es un instante, es un segundo y ya está, o sea, no, no. Y aparte está como bastante bien organizado, ¿no? Hay un médico paliativista en español que es un genio, se llama Enric Benito, que él dice que, y que se dedica hace mucho tiempo a acompañar gente al final de vida, que la muerte tiene como, hay un plan orquestado de que está todo como organizado, ¿no? Lo que nos cuesta tanto al final de vida, no es tanto la muerte en sí, sino la resistencia que muchas veces le ponemos a ese proceso. Y si profundizas un poquito más en eso, no es tanto el miedo a la muerte, sino para mí es el miedo a llegar a esa instancia tan vital de la vida, con cosas pendientes, con cosas no vividas, con cosas no dichas. Entonces, el imaginarnos eso nos genera una angustia más existencial, pero no es tanto a la muerte en sí, sino es el miedo a no haber vivido, o no haber aprovechado, o no haber dicho las cosas que teníamos que decir en ese instante, ¿no? Claro. Por eso digo, la gente que de verdad está viva, y que de verdad es honrando su paso por este mundo, abraza la muerte con la misma naturalidad, que abraza la vida, y no le tiene miedo a morir, porque está viviendo. Claro. Bueno, como no escuchaste la introducción, yo te cuento que, en 2020, me acuerdo dónde estaba y todo, estaba haciendo, en mi edificio estaba haciendo arriba, en el gimnasio estaba haciendo un poco de fierro, que teníamos que, menos mal que en mi edificio casi nadie entrenaba, porque no podíamos ir a ir más de uno, ya te denunciaban, ¿viste? Bueno, así que yo me iba despacito por las escaleras, y de pronto te conocí haciendo un vivo con Bárbara Bengolea, y la primera impresión, ¿te acordás? El vivo que hiciste, creo que hicimos más de uno, yo hice, yo vivo. Bueno, entonces dije, uy, no, ¿viste? Porque yo la seguía Bárbara. Entonces dije, no, iba a pagar, o iba a, no sé, iba a pagar el celular, ¿no? Y me pareció muy interesante reflexiones que hacían y me quedé. Entonces yo decía, o sea, cambié un poco la opinión de, en base a lo que ustedes hablaban. Me imagino que habrán hablado también del tema, porque yo no escuché ahí, del tema de Alejandro, el hermano de Bárbara, tal vez a Malita, no sé, por ahí no sé qué temas tocaron, pero sí que hacían algunas reflexiones en donde me pareció, en vez, cambié lo triste por lo, esto es necesario analizarlo, escucharlo. Totalmente. Sí, bueno, yo la conocí a Bárbara a través de la muerte de su hermano. Divina persona, ¿vos lo acompañaste a Bárbara? No, no, yo la conocí a Ale, no, no, ni bien falleció, no, yo la conocí a ella después de eso, y después al año falleció a la mamá de Línea también. Claro, sí, claro, pero Inés falleció de un momento a otro, o sea, de repentinamente. Sí, 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 exactamente, sí, un día para otro fue. Pero yo no lo conocí a Alejandro, hubiera estado bueno también conocerlo. Te digo que era una persona, Alejandro, era maravilloso. Si vos hablabas con Alejandro, nunca hubieras dicho que era el nieto de a Malita a la cruz de Fortaba, jamás. Era muy simple, muy tranquilo, muy divino, divina persona. Qué bueno, se lo voy a decir a Bárbara. Vos sabés que la mayoría de las personas morimos mal, porque estamos acostumbrados a morir de una manera que estábamos como muy, muy, muy instalada, ¿no? O sea, morimos mal porque no conocemos otra manera de morir, ¿no? Pero no es triste morirse, ¿vos no pensás que en algún sentido es triste morirse? Porque vos decías, vos hablabas recién de resistencias. A ver, que las personas que quedamos acá y que sobrevivimos a la persona que está falleciendo, sintamos tristeza, obviamente, porque somos humanos y es parte del duelo. A mí sí, yo pienso, me toca muchas veces, cuando en su momento me tocó, bueno, ahora en pandemia también, pero más, no tanto la persona, sino la mamá, de acompañar madres cuyos hijos estaban muriendo, ¿no? Si yo me pongo en el lugar de esa mamá que se está muriendo a su hija, la verdad que me parto al medio, yo suelo imaginar que mi hijo de cuatro años lo esté acompañando a morir. Pero yo creo muchísimo, y esto lo dicen las grandes tradiciones espirituales y la gente que ya está despierta, dicen que todos venimos a esta vida a aprender, ¿no? Y que cada uno viene a vivir el tiempo que tiene que vivir y después se va, ¿no? El tema es que nosotros muchas veces, como tenemos esta resistencia a la muerte, pensamos que vamos a vivir para siempre. Entonces, la persona viene y se va cuando tiene que ir. El tema es qué nos pasa a nosotros con esa persona que ya no está. Entonces, desde ahí sí puedo compartir la tristeza, la angustia o cierta bronca cuando seamos un ser querido, pero la propia muerte de cada uno me parecería triste morir sin haber vivido. Pero si de verdad estás viviendo y si de verdad estás siendo quien viniste a ser, no le veo ningún tipo de tristeza, al revés. O sea, es que el primer arrepentimiento de la gente antes de morir, y esto es muy interesante porque hay un libro escrito por una enfermera australiana, se llama Los cinco arrepentimientos de la gente antes de morir. El número uno, o sea, de los cinco, el top five, es, y por eso te digo todo esto, ¿no? La gente se arrepiente y dice, me arrepiento de no haberme animado a ser quien quería ser por ser quien los demás esperaran que fuera. Entonces, eso sí me da cierta tristeza, ¿no? Es decir, qué lástima estar muriendo una vida que no fue vivida. Entonces, por eso siempre digo que no nos pase que nos digan que nos quedan tres meses de vida para recordar que estamos vivos y empezar a vivir de verdad, ¿no? Pero si vos, hoy, Macu, estás siendo quien viniste a ser, y estás siendo coherente, sincero y honesto con vos mismo, ¿no? Y estás intentando hacerte mejor versión, yo te puedo asegurar que si mañana viene la muerte, está bien. O sea, te va a dar cosa a morirte, por lo menos a mí. Yo digo, yo estoy listo para morir, sí, me quiero morir, no, me encanta la vida. Pero si mañana la muerte me viene a buscar. Bienvenido sea la muerte. ¿Vos con esta experiencia que tenés, qué hace una persona antes de morirse? ¿Cómo son esos momentos? ¿Qué ves? ¿Qué nos podés contar de eso? Tiene mucho que ver hasta donde puedo llegar yo, ¿no? Porque después, en general, la gente ya en los últimos momentos, cuando tienen la mayoría de las personas con las cuales yo tengo contacto, es por cáncer, y muchas veces ya en los últimos días pueden estar más inconscientes o con una sedación paliativa, porque a veces me toca estar con la gente consciente hasta el último segundo. Pero en general, la persona está en mayor o menor medida emocionalmente en relación a cómo fue su vida, ¿no? Si tuvo una vida en armonía, si tuvo una vida donde le dio lugar a lo importante, que lo importante son siempre los vínculos, donde le dio lugar a su propia vida interior y demás, ese tránsito al principio lo puede recorrer con cierto temor o con cierto miedo por este fantasma que tenemos de la muerte, ¿no? Pero en general después lo abrazan con tranquilidad y hasta con aceptación. El tema es qué pasa con las personas que llegan a su distancia de su vida y se dan cuenta que no tuvieron en cuenta a los familiares, a los vínculos que se pasaron toda su vida detrás de algo que en definitiva no les aportó felicidad. Por eso también a mí me interesa mucho esto del concepto del éxito, ¿no? Y qué entendemos por el éxito en una cultura donde todavía nosotros valoramos a las personas por lo que tienen y por lo que hacen y no por lo que son. Y ahí para mí es donde se juega esto de... Ok, pero ¿cuál es? ¿Puedes tener? Ahí te había sido un segundito, perdón, perdón. Por lo menos a mí se me fue un segundito. Repetime esa última parte, Tomás. Uy, me mataste. ¿Qué te dije? No, bueno, está bien, porque fue por un segundo que no escuché, tal vez. Esto del éxito, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por éxito? Porque somos una sociedad donde por lo general el éxito lo ponemos en lo que tenemos y en lo que hacemos y las personas valemos por eso. Bueno, ahí pusiste un pensamiento que es decir, la gente te valora por lo que tenés y lo que sos. Y perdón, por lo que tenés y no por lo que sos. Y era un poco lo que pasaba con Alejandro, el nieto de Amalita. Alejandro, es lo que te acabo de decir hace unos 10 minutos, 5 minutos, en donde vos no te dabas cuenta de, bueno, quién era, porque lo valorabas como persona. No era necesario decir, ah, mirá, es el nieto de Amalita, ¿me entendés? Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, porque vos tuviste la posibilidad también de conocerlo más en la intimidad. Pero ¿cuántas veces nosotros catalogamos o juzgamos a las personas en función del rol que ocupan, de lo que tienen? Claro, sí. Y sin importar a veces, sin ver cómo llegaron ahí, ¿no? Porque ¿cuántas veces hay gente que sabemos que a lo mejor tienen un montón de cosas o llegan a lugares de mucho éxito, pero llegaron de manera, no es todo prolija, ¿no? Sí, totalmente. Y no nos importa eso, nos importa más el exitismo, ¿no? Y la realidad es que, claro, era gente multimillonaria, súper exitosa desde la ser, y que murió sola, ¿entendés? Porque toda su vida le puso foco nada más que a su desarrollo profesional y subió lo importante. Entonces, esa persona no murió en paz, no murió feliz. Entonces ha dicho, ¿qué es el éxito de verdad, no? Claro. ¿Y qué reflexión nos podés hacer con respecto a esto de morir acompañado, con respecto a lo que pasó con la pandemia y el encierro, etcétera? Lo de la pandemia... Perdón, yo creo que nos trajo, por un lado, el tema de la muerte, que es un tema tabú, y por otro lado, trajo otro miedo bastante arraigado que tenemos los seres humanos cuando nos imaginamos muriendo, que es la muerte a la soledad. Tenemos mucho miedo de morir solos, y la pandemia nos trajo eso, ¿no? Que para mí ahí estuvo bastante mal manejado, porque yo creo que se pudiese haber sido un poquito más flexible con eso, ¿no? La gente, la verdad, que no era necesario que muriera sola. Me parece que con ciertas medidas podían estar más acompañadas. Y por otro lado, me parece que lo que nos trajo también es... Digo, porque cuando estaba en la pandemia, me mencioné esta pregunta. Ahí se está yendo un poquito, ahí te está yendo un poquito de... No sé si te moviste o qué, pero no te escuché, ahí se fue. Ahí, no, yo estoy quieto, ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho perfecto. Ah, no, esto de no esperar a que a la persona que nosotros queremos le digan que tiene una enfermedad y que no la podemos ir a ver para acordarnos de todas las cosas que nos hubiera gustado decirle y nunca le dijimos, ¿no? Porque en la pandemia también la angustia que generaban los familiares que no se podían despedir, más allá de no poder verlo, eran también las cosas que todavía no le habían dicho, ¿no? Entonces, ¿y por qué muchas veces dejamos de decir? ¿Por qué posponemos? ¿Y por qué posponemos? Porque pensamos que tenemos tiempo. Y la realidad es que nunca sabemos hasta cuándo vamos a estar. Entonces, me parece que uno de los aprendizajes que nos trajo la pandemia fue, no esperemos hasta mañana para decirle a la gente que queremos lo que de verdad le queremos decir. Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces, desde ahí me parece que nos ayuda a estar como más al día con lo importante, ¿no? Claro. Bueno, ¿te toca dar charlas sobre, o te piden alguna familia, algún alguien que hable sobre esto que estás hablando? ¿Cómo lo manejas? O sea, socialmente la gente te contrata, te pide, te invita a hablar sobre esto. Sí, 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 doy. Tengo, por lo general, charlas, se arman como grupos de personas. Porque yo, después con la muerte, trabajo mucho también con la vida. De hecho, dentro de las empresas yo trabajo mucho con la muerte simbólica, no tanto con la muerte física, que a veces es más difícil que la muerte física per se, ¿no? Que es morir al personaje y morir al cargo que tenés para justamente reconvertirte en un lugar mucho más genuino. Pero sí, sí, sí. Bueno, el mismo esto que vos escuchaste con Barbie, también tengo algunos vivos por Instagram. Tengo una cuenta en Instagram que se llama... A propósito, recordanos tu Instagram, porque por ahí la gente está interesada. Es arroba practicando el morir. Ahí yo pongo practicando el morir como... Sí, practicando el morir. Practicando el morir. Pero si vos te metés ahí, vas a ver que son todos mensajes que tienen que ver más con practicar el morir, con practicar el vivir, con el recordar que estás vivo, ¿no? Con el sentido, con el para qué, para que cuando la muerte te llegue, puedas sentir que de verdad viviste y no simplemente sobreviviste, ¿no? Entonces, desde ahí, y ahí muchas veces la gente me escribe y me dice qué lindo desde qué lugar encarás esto, porque me está ayudando a hablar del miedo, a hablar de la ansiedad, o me está ayudando a acompañar mejor a mi familia que se está muriendo. Es como que, en ese sentido también, siento como que comunico algo que todavía socialmente es tabú, y que también, a no estar yo en el ámbito de la salud, lo comunico en un lenguaje como muy llano, muy básico, que la gente entiende, porque yo soy llano y soy básico también, ¿entendés? Entonces, de ahí, genera como más gente, ¿no? Porque es muy llano, es muy básico. De hecho, morir es lo más simple que hay en la vida, nosotros lo hacemos complejo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para mí, el sentido de mi vida es poder vivir y morir en paz, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, que vivir y morir en paz implica para mí todos los días preguntarme si lo que estoy haciendo me acerca a ese estado de paz que quiero tener al momento de morir, si lo que estoy haciendo me conecta con quien de verdad soy, si lo que estoy haciendo le da sentido a mi vida, o sea, estar preguntándome permanentemente desde qué lugar hago lo que hago, y si lo que hago tiene que ver con quién soy o con quién debería ser, ¿no? Eso es lo que para mí tiene sentido, que en definitiva lo que la gente busca al final de su vida es poder morir en paz. Y para poder morir en paz tenemos que tener una vida acorde a eso, porque las personas morimos según cómo vivimos. Por eso está bueno que la gente como vos traiga estos temas, Macu. Por eso estas cosas deberían estar más en agenda. Imaginate con tus, yo en casa lo hago, ¿no? Pero imaginate con nuestros hijos de 3, 4, 5 años hablando de estos temas. La actividad es una generación mucho más despierta. Yo te acabo de contar toda la verdad. Es decir, yo estaba haciendo gimnasia o levantando fierros y me pareció un embole el tema. Dije, no sé si un embole. Qué triste, dije, ¿me entendés? ¿Cuándo yo voy a ser protagonista? Vos también, todos. Algún día nos vamos a morir. Y después me pareció muy interesante. Entonces, desde ahí yo me quedé con la idea de conversar con vos, porque tenía ganas que vos me convenzas a la gente que nos escucha, a la gente que nos puede ver si hacemos un vivo o en la televisión, que es un tema del cual hay que sacarlo de la lista negra en que está y ponerlo más, digamos, en evidencia o ponerlo más en una situación de que se pueda hablar tranquilamente. Mirá, yo el otro día estaba en una entrevista con una escuela que vamos a mandar a mi hija el año que viene, que tiene 4 años, y le pregunté a las maestras, ¿no? Nos estábamos conociendo y les pregunté, ¿cómo trabajan en el tema de la muerte ustedes, no? Le dije, en el jardín infantil, bueno, me dio una explicación súper linda, ¿no? Es más una filosofía Waldorf, que dentro de lo que es la antroposofía está mucho más en contacto con lo espiritual y demás, y me encantó. Pero la realidad es que, en general, en la mayoría de los colegios, sin hablar de los jardines de infantes, que es cuando el chico se empieza a formar, cuando alguien se muere, eso lo maneja la maestra y lo maneja en función de sus propios recursos, que por lo general están muy poco desarrollados, porque tampoco las preparan para eso. Y lo que esa maestra o esa profesora o ese adulto o ese referente instala en la mente del niño, después lo puede condicionar para toda su vida. Entonces, es re importante cómo nos conectamos con la muerte y desde ahí cómo nos conectamos con la vida, con el sentido y con este miedo que nos genera, ¿no? Porque la única manera de sacar ese miedo o este mito es hablándolo y naturalizándolo, porque como decís vos recién, todos somos candidatos a esto y todos vamos a llegar tarde o temprano, nos guste o no nos guste. Entonces, empecemos a mirarnos, porque cuanto más nos amigamos con la muerte, yo te garantizo, Marco, que más nos vamos a mirar con la vida. Bueno, eso es lo que yo no entendía. Para mí la muerte era una contraria a la vida, es decir, bueno, está bien, o sea, es para tomar un café y conversar más tiempo, no tal vez para conversarlo acá. Te hago dos últimas preguntas. ¿Vos conociste entonces a Teresa de Calcuta? No, no. Entiendo que estaba ella o no. No, yo estuve con las hermanas de Teresa, porque cuando yo fui ella ya había fallecido. Ah, no me quedó claro que ella falleció en el 97. No, no, pero estuve ahí con las hermanas de La Caridad. Estuve ahí donde estaba su tumba, estuve en su lugar, pero a ella personalmente no la conocí. Claro, no, bueno, esa me quedó esa duda. Y con respecto a lo de tu hermano, ¿en qué año fue el accidente de tu hermano? Lo de Agustín fue en el 2003. ¿Y qué familia tenés vos? ¿Tenés más hermanos? ¿Cómo es? Sí, con Agustín somos cinco, cinco hermanos somos. Pero una última cosita que te quiero decir, Magui, por ahí a la gente le sirve esto. Como Agustín, mi hermano, se iba por un año de viaje, yo el día anterior a que se fuera lo invité a comer a mi casa, yo era el más grande de los varones, ¿no? Y ese día en mi casa, el día anterior a que se fuera, le dije lo orgulloso que estaba de él, lo que lo quería, lo que lo admiraba, lo valiente que estaba haciendo, pues estaba animando a cumplir su sueño. Su sueño era irse a recorrer el mundo con su guitarra, ¿no? Entonces le dije todo lo que sentía. Y el día que se murió, bueno, esa es la paz que yo sentí y la gratitud, porque sentí que no me quedó nada pendiente por decirle. Claro. Entonces, desde ahí yo siempre digo, estemos al día con lo importante. No nos quedemos con nada por decir, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a ir nosotros o nuestros seres queridos, ¿no? Aunque nuestros hijos también, porque nuestros hijos también se van a morir. Y a lo mejor se mueren antes que nosotros, porque también hay una cosa muy instalada socialmente de que los hijos tienen que enterrar a los padres y nadie te garantiza. Eso, de hecho, a mi madre no le pasó, mi madre tuvo que enterrar a su hijo, ¿entendés? Y a cualquiera nos puede pasar. Entonces, recordemos eso. Todos estamos de paso. Entonces, tengámoslos presentes. Tomás, te agradezco la atención. Algún momento por ahí hacemos un vivo, ya me contactaré con vos. Te mando un abrazo y muchas gracias. A vos, Mauco. A vos por interesarte por estos temas. Así que te mando un abrazo grande y gracias a Gonza, a tu productor también, que es un divino. Abrazo. A Gonza, a Gonza. Sí, sí, sí. A Gonza. Gracias, adiós. Gracias, sí. Abrazo. Chao. Tomás Olivieri Costa. Mirá, Gonza, ligaste ahí, bien. Se ve que estás tratando muy bien a la gente, como sé que lo haces siempre. Sí, Macu, sí. Muy interesante, la verdad, el tema. Me gustó. Oh, ¿viste lo que es? A mí me... Yo era el menos indicado para hablar de esto. A mí me cuesta, pero Tomás lo habla con tanta naturalidad y nos enseña que, bueno, hay que enfrentarlo, hay que hacerlo. Sí, es verdad, está bueno porque la vida y la muerte es parte de la vida, así que dentro de todo... Hay que estar. Bueno, buenísima la nota, te felicito, buenísima. Ya nos vamos a comerciales y seguimos en nuestro programa hasta las 3 de la tarde. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cueste encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. Volkswagen Spasa. Número uno en ventas en Argentina. Siempre la mejor toma de usados y financiación. En Spasa, encontrá el Volkswagen que buscás. Visitanos. www.spasa.com.ar Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. Energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR. Mirando al futuro desde 1951. OSDEPIM. OSDEPIM, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología. Presenta Doctor OSDEPIM, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. Gracias a Sushi Club por reinventar nuestras comidas una vez más. Reinventate vos también y celebra el Día de la Madre, bueno, habrás celebrado el Día de la Madre con el combinado superstar de promo Resto Deli Take. Seguinos en Instagram como sugiclub-ar y enterate más. Y Sushi Club Reinventando al Sushi. Bueno, acá estamos. Me leí la frase del Día de la Madre, pero bueno, vendré con otras frases más nuevas después. Ahí estamos. A ver, ¿está en línea? ¿Tenemos en línea a Valentín? En unos minutos ya lo tenemos. Ya estamos tratando de contactar. Ah, perfecto. De paso le cuento a la gente que está escuchándonos que, perdón, sabemos obviamente que si estamos comunicando nos están escuchando, pero que no escucharon en el principio del programa. Recién hablamos con Tomás Oliviri Costa, habló sobre sobre la muerte hace 20 años que acompaña a personas en el final de su vida. Vamos a hablar con Valentín Nabel, ahora el director de Opinaya, es sociólogo fundador de Opinaya sobre política, sobre encuestas y demás. Luego el doctor Diego Armesto. Le vamos a preguntar también a ver si votó en la semana por el Consejo de la Magistratura que los jueces y los abogados votaron, ganó una lista opositora de los jueces, así que bueno, vamos a ver la lista bordó. Vamos a hablar con Diego Armesto también sobre eso. Matías de Leonardis va a hablar sobre marketing, el marketing de hoteles y demás, administran varios hoteles en la Argentina y también en Uruguay, así que vamos a hablar con Matías a ver cómo viene. Y luego de negocios, es conferencista internacional, es Jonathan Lloidi, es fundador del grupo CET Latam y vamos a hablar con él, ha estado de viaje, creo que estuvo en los Estados Unidos en Las Vegas y ha estado y vamos a conversar sobre negocios, sobre cómo está la situación en una Argentina tremenda que es invivible, en donde ya casi tenemos el 100% de inflación este año, donde hay problemas con este gobierno, en fin, hay una situación muy, muy delicada en la República Argentina. Con respecto al Mundial, se nos viene, falta un mes o un poquito menos que un mes, ¿no, Gonzalo? Sí, 31 días, 30, 31 días estábamos o menos para el arranque, sí, sí, sí. Bueno, y ahí el otro día revolucionó las redes, capaz que vos lo seguís, Messi, que puso una foto en un entrenamiento de todo un equipo, del equipo argentino, con él. Sí, sí, claramente, bueno, y aparte están todos ahí mirando que no pase nada porque claramente octubre es un mes tremendo, ¿no?, para los equipos europeos que juegan un, tienen un calendario muy apretado porque tienen que terminar la primera fase de todos los campeonatos antes del Mundial, teniendo en cuenta que el Mundial terminaría a fines de diciembre y no tienen otro momento, ¿no?, para poder, para poder jugar esos partidos, así que lo tienen que terminar todo ahora, la fase de la Champions, los partidos de las Copas, porque tienen muchos torneos los equipos europeos, así que claramente, un calendario muy apretado. Vos fijate que el otro día Messi dijo, en un minuto te pueden matar en un Mundial, porque, bueno, por las lesiones de los jugadores, ¿no?, en el caso de los dos jugadores de Di María y del cordobés, de Dybala, ¿no?, que va a ser convocado igual, dijo, ¿viste el técnico? Sí, me da la sensación de que primero lo van a convocar a la lista de 35, creo que es, y después van a evaluar claramente cómo viene, pero el tema es que convocar a Dybala llegaría sin fútbol a los octavos, cuartos de final, más o menos, para esa etapa del campeonato, porque tiene para cuatro semanas, así que llegaría sin fútbol, ese es el tema, o sea, recién ahí tiene que volver a tomar fútbol, es como muy arriesgado, poner un cuarto. A mí también me pareció muy arriesgado y no me parece que Dybala esté en un momento tan extraordinario, está bien, está jugando bien en la Roma, pero no es Messi, ¿no? Qué sé yo, a mí también, porque si no es Dybala, ¿quién es ahí? Está McAllister, ¿quién está? Sí, aparte por ahí se podía solucionar este tema del, ¿no? Que tiene Scaloni de si va Enzo Fernández o no, o quién ocupa su lugar, así que claramente es una de las dudas si va a Palacio. Perdón, Enzo Fernández el otro día jugó un partidazo contra, en el fútbol inglés, fue ese que juega en Manchester United, ¿no? No, es el Lisandro Martínez. Ah, Lisandro Martínez, espectacular es Lisandro Martínez. Sí, Juan, muy bien, sí, ese para mí está dentro de la lista, claramente, el tema es... ¿De qué juega Lisandro Martínez? De Central. No, es espectacular, lo aplaudieron tanto que dijo, me tuve ganas de largarme a llorar. Tremendo, tremendo. Macu, cuando quieras, si querés, está Valentín. Ah, perfecto, porque no recibí la comunicación de Javier o no la encontré. Hola, Valentín, ahí estamos comunicados, es sociólogo, es director de Opinaia, es fundador, CEO de Opinaia, es Valentín Nabel. Hola, Valentín, ¿qué tal? Soy Macu Mazuca, ¿qué decís? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto, buenas tardes. Un gusto para mí también, buenas tardes. Bueno, como hay un dicho que dice de tenés más trabajo que el plomero del Titanic y ustedes este año están teniendo mucho trabajo también, todos, con las encuestas, y con la política, ¿no? Sí, la verdad que ya se acerca la selección el año que viene y es el momento en que se empieza a medir, ya al interior de las fuerzas se empiezan a consumir encuestas para, justamente, para ver qué fuerza tiene cada una, especialmente en el lado de puntos por el cambio que ven que les toca de vuelta volver o ven un futuro, una inminente vuelta, entonces, hay muchos compitiendo por los mismos espacios para la presidencia, jefe de gobierno, gobernador de la provincia de Buenos Aires, con muchos los anotados y, bueno, ellos apuestan a una paso que lo va a resolver, pero mientras tanto se ve, se nota la competencia que ya arrancó. Bien, interesante el planteo este que siente la gente de Juntos por el Cambio, se siente que va a haber un cambio en la Argentina, no va a seguir claramente. El otro día hablaba con, el sábado pasado con Lioti, con Jorge y Jorge decía que Cristina incluso cree que va a perder y que no, pero no quiere dejar la provincia de Buenos Aires. Después te voy a preguntar sobre eso. En principio te quiero preguntar también otra de las reflexiones que hacía Lioti era que ahora lo desafían a Macri, ¿no? Tanto Larreta como Bullrich. Eso también en algún sentido es una novedad para Juntos por el Cambio o para el Pro en este caso. Sí, ambos se sienten que es el turno de ellos llegar a la presidencia. Ambos sienten que trabajaron toda su vida para este momento y no se van a bajar tan fácilmente y ambos me imagino que sienten que Macri ya tuvo la oportunidad y que le toca a otro que no fue muy exitosa y ahora le toca es el turno de otros y coincido que el peronismo también ya se siente que no puede ganar una elección. Son gente muy experimentada. Saben que el gobierno que no mejora las condiciones de consumo tiene muy pocas chances de renovarse, pero ellos especialmente el ala kirchnerista juega a no ser ni oposición ni oficialismo ni estar en el medio. Entonces también saben que toda una gran parte o casi todos los gobiernos que les tocó afrontar la pandemia tuvieron que ceder el poder a otros que no pudieron renovar. Entonces saben que son muchas las contras y las pocas posibilidades que tienen de poder renovar y es cierto coincido que el peronismo kirchnerista busca conservar se conforma con conservar la provincia de Buenos Aires y va a poner todo su empeño y le habla a su electorado claramente con ese objetivo hacia conservar lo que tienen no hacia ampliar no a convencer a los moderados como fue en el 19 Claro Ahora ¿cómo mantenés la provincia de Buenos Aires pero no ganás la nacional? ¿No es una contradicción eso? Tu pensamiento es lo que me dijo Jorge Eliotti el otro día y me quedé con eso ¿no? Sí, la provincia es el 38% del país o sea que es un porcentaje muy grande y ellos aspiran a conservar eso a no perder muchos votos en la provincia de Buenos Aires y a conservar el norte que es Formosa de esas provincias donde también ganan por un amplio margen la provincia de Buenos Aires tiene una característica particular que no tiene balotage es decir es una sola ronda y el que más saque gana puede ganar por un voto pero es creo yo que es el único lugar donde seguirme ahí estoy casi seguro y si un espacio de mi ley es fortalecido pueden apostar a que el voto de centro centro-derecha esté dividido y ellos poder de esa manera poder ganar lo que sería un mal resultado a nivel nacional puede ser un buen resultado en la provincia bueno además está el tema de expert que se acaba de postular para gobernador entiendo de la provincia de Buenos Aires y que también eso le crearía un problema juntos si nosotros sinceramente a expert no lo vemos con una intención de voto muy grande no es una persona está muy lejos de ser mi ley si bien pueden compartir un universo de ideas de estilos pero en términos de imagen no es comparable para nada con mi ley lo vemos con una imagen no buena no le permitiría estaría muy lejos de sacar votos pero bueno el espacio pero a nivel nacional si vemos un mi ley fortaleciéndose en los últimos meses bueno eso es interesante te quería preguntar justamente Valentín porque mi ley cuando tuvo algunas declaraciones no tan no tan buenas hace unos tres meses había bajado ¿cuál es la actualidad de mi ley? ahora te quería preguntar sí claramente fue una plantilla de declaraciones desafortunadas junto a la improvisación y la verdad que fue una baja significativa eso lo vimos en junio y julio pero en este último en agosto y septiembre volvió a recuperar no llegó a un pico que tuvo en el mes de marzo pero no está tan lejos y hoy en día el dirigente con mejor imagen positiva con 49% es decir el 49% de los encuestados tiene una imagen positiva de mi ley y un 41 una imagen negativa y se resta 49 menos 41 queda 8% 8 puntos porcentuales de imagen positiva que lo posiciona en el tope de imagen de este diferencial solamente que interesante solo comparte con María Eugenia Vidal un saldo positivo es decir los que imagen positiva menos negativa ese saldo le da positivo solo estos dos dirigentes todo el resto tiene saldo negativo y de juntos por el cambio quien entonces o sea me acabas de mencionar a Vidal pero digamos cuál es el saldo de negativo positivo de los de los de juntos por el cambio bueno en nuestro ranking de dirigentes que medimos primero está Milley después está María Eugenia Vidal después está Facundo Mane aunque tiene un nivel de desconocimiento muy grande 30% de desconocimiento pero el saldo es negativo pero está bastante bien después viene Santilli Lustó Larreta Bullrich lo curioso lo curioso es que no lo mencionaste a Macri ahí Macri está más atrás en el saldo Macri y tiene un saldo o sea tiene un 60% de imagen negativa y 36% positiva o sea está está muy por atrás de este pelotón son personas que despiertan mucho amor y odio como Cristina como Cristina Cristina hoy en día tuvo pareja con Macri hoy en día Cristina tiene un 67% de imagen negativa cosa que la hace totalmente no competitiva el frente de todos vemos que tiene un serio problema para generar liderazgos que empaticen con la sociedad es decir no tenemos ningún dirigente del frente de todos en los primeros y expuestos de los que medimos nosotros o sea que tiene ¿Quién viene? ¿Quién es el primero que está? El primero ahora del frente de todos que hay que ver el frente de todos es Sergio Massa que para él es el frente renovado hay que ver hay que ver si es el frente de todos Massa claro dentro de la coalición hoy en día después que fue nombrado ministro de economía subió mucho la imagen positiva porque la gente como mecanismo psicológico tiende a confiar aquel que dice yo puedo salvarlo confíen en mí que yo voy a solucionar un problema muy grave que tiene la sociedad especialmente la inflación que está en el tope de las preocupaciones de la sociedad entonces si alguien dice yo confíen en mí yo tengo amigos en Estados Unidos yo sé cómo hacer esto denme el timón bueno la imagen subió mucho del momento que lo nombraron ministro super ministro de la economía entonces hoy en día es el candidato es el político del frente de todos con mejor imagen pero todo el resto que nosotros me dimos Cristina Quisiló Paloardo están con saldos muy negativos en tu opinión se van a hacer las pasos ¿no? aparentemente no hay acuerdo dentro del frente de todos para ir juntos a a a luchar por eliminarlas a medida que pasa el tiempo cada vez sería más grave ¿no? a medida que nos acercamos a las elecciones cada día que pasa es más es peor visto por la sociedad cambiar las reglas de juego entonces tendría que ser ahora el cambio pero por lo que veo dentro del frente de todos no hay un gran acuerdo juntos por el cambio realmente como dije al principio complicaría mucho que salgan la que no tener paso porque ellos encontraron en otras oportunidades en las paso un buen mecanismo para para competir internamente y después aceptar los votos y ir juntos detrás del que gane yo creo que hay muchas dudas dentro de juntos por el cambio quien tiene la fuerza quien tiene los votos quien es más simpático hacia la sociedad y una paso resuelve este problema no hay duda así que yo yo creo que juntos por el cambio se formó en el 2015 gracias a que hubo una paso con Carrió Sanz y Macri y bueno si un Carrió creía que tenía más fuerza o el radicalismo creía que tenía más fuerza la paso demostró cuánto es realmente la fuerza de cada uno hoy en día me parece que también hay una disputa y una paso sería una forma objetiva de solucionar el problema que no solamente está a nivel de las presidencias sino en la capital también hay muchos que sienten que se les llegó el momento ¿no? Luxto Jorge Macri Piroz García Moritán son muchos y en la provincia también mira lo mencionás a García Moritán en ese nivel con mucho menos rodaje político ¿no? si tiene menos rodaje pero bueno las intervenciones mediáticas últimamente consiguió este consiguió hacerse un lugar dentro del espectro de la política como candidato tal vez dentro de Juntos por el Cambio más más de derecha por decirlo o más vehemente o más que es un poco el discurso que está funcionando hoy en día es decir cuando uno tiene a Milley de un lado y Cristina como principal referente de Juntos por el de Frente de Todos bueno los discursos más altisonantes más más extremos están teniendo una adhesión mayor pasando algo bastante opuesto a lo que sucedía por ejemplo en el 2019 donde Juntos por el Cambio y Frente de Todos se aseguraban que ellos eran uno más hacia la derecha uno más hacia la izquierda y que tenían que ir a conseguir el voto del medio del que duraba del moderado entonces cuanto más moderación conseguían mejor les iba por eso fue exitoso la fórmula de Cristina con Alberto Alberto era la moderación Cristina con observaba el voto más duro y eso fue claramente lo que los hizo triunfar hoy en día correrse hacia el centro con el escenario actual no es evituable por eso Rodríguez Larreta parecía que se encaminaba a la presidencia hace unos meses y hoy en día ya no no parece de esa manera claro exactamente bueno justamente tenía para preguntarte esto Valentín ahí nombraste a Rodríguez Larreta más de centro pero a Bullrich más de derecha entonces ¿qué pasa con la aceptación de esos dos políticos en una posible interna? La verdad que nosotros lo veníamos midiendo y están de una forma bastante pareja en la última medición que tenemos a nivel nacional cada levemente por un punto arriba Patricia Bullrich con respecto a Rodríguez Larreta también que nosotros medimos todos los candidatos juntos por el cambio inclusive Macri que Macri y Bullrich podríamos decir que tiene un discurso bastante parecido los dos están apuntando en el último tiempo hacia una hacia un correcto hasta un extremo un poco también porque ven que su pérdida está por el lado de Milley de los libertarios que están ganando realmente aceptación y como dijimos antes la imagen de Milley crecimiento así que ellos me imagino que deben sentir que deben frenar ahí la salida de sus votantes hacia algo más es coherente nosotros medimos palabras que sintetizan un sentimiento con respecto al país y la palabra que más está que más está diciendo ya en los últimos meses es la palabra hartazgo entonces uno puede resumir en una palabra lo que siente la gente con respecto al país a la situación es hartazgo entonces es bastante lógico que frente a un hartazgo la gente busque una solución fuerte alguien que golpe la mesa que tome medidas más extremas hay como una aceptación en la sociedad que que quiera que haya alguien más fuerte hay muchos temas que así lo ameritan el tema de la droga el tema de los mapuches hay algunos temas que se están manejando muy muy por arriba y hay que son temas claves para la Argentina ¿no? Sí también hay una aceptación de que para hacer reformas profundas grandes cambios se necesita algo más fuerte por eso el mismo Macri un poco en su discurso a veces su explicación de por qué le fue mal en su gestión es que no fue lo suficientemente a fondo como debería haber sido entonces esa es la explicación que él tiene para explicar su fracaso especialmente en la economía pero evidentemente los discursos de moderación que llamen a un consenso que llamen a juntar a negociar para llegar a acuerdos que es más lo que hizo la presa en la ciudad esos discursos han perdido fuerza en el electorado en la opinión pública así que el que grita un poco también tiene que ver con que hay tanto hartazgo hay tan poco interés en la política que parecería que hay que gritar fuerza hay que decir cosas altisonantes para que la escucharan claro mira yo tengo un twitter de paso lo digo arroba mazucamacu también un instagram pero en twitter el otro día escribí es muy tengo tres mil seguidores la frase esta que yo escribí la vieron veinte mil fíjate vos cuánta cantidad más que los seguidores míos y tuve más de quinientos cincuenta likes y creo que no sé cerca de cien retuits yo puse que la viste la frase de de mi ley que había que dijo en un balotage yo le saco el setenta al treinta a Cristina viste que dijo eso me impresionó yo puse yo estaría del setenta por ciento también tengo que decirlo me impresionó la cantidad de gente que tomó contacto con esa idea con ese tweet que yo escribí eso habla del fenómeno del fenómeno de mi ley pero el fenómeno de redes también de mi ley no si 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 es cierto que tal vez los tal vez twitter las redes sociales no sean representativos de la población sino que hay mayor adhesión hacia las ideas de mi ley en redes sociales que en la sociedad en general mayor conocimiento también pero yo no tenemos medido para lo que la ley versus Cristina pero yo no veo no me parece que se han alejado esos números claro claro tal cual y lo último yo relaciono esta palabra que dijiste hace un rato vos del hartazgo de la gente que el que más lo capitalizó es mi ley obviamente bueno él él representa el hartazgo no solamente en su contenido sino en su forma ¿no? se escucha a gente que dice yo la verdad cuando habla no lo entiendo pero me gusta ¿no? porque cuántos pueden entender qué significa destruir el banco central o cuando se pone a hablar de los filósofos alemanes austríacos pero bueno el estilo de mi ley el militar representa la bronca que mucha gente tiene y que la verdad que no se expresa en las calles hoy en día estamos en unos niveles más bajos de consumo el poder de compra de las salariados se deterioró después se desplomó diría y sin embargo no hay grandes manifestaciones no hay grandes cortes ni hay nadie que los represente en esa en ese sentimiento de de desilusión y de de angustia que siente una persona cuando va a una verdulería a un supermercado y con dos mil tres mil pesos compra muy poco exacto esa bronca ese sentimiento no está manifestado por decirlo de alguna manera cuando no hay un peronista gobernando con mucho menos el país estaría incendiado totalmente opino exactamente exactamente igual todo eso que no se está manifestando está por más que no no haya manifestaciones públicas esa angustia ese hartazgo está en algún lado está y y manifiesta la preferencia la preferencia es que eso sí soy alguien cuando hay alguien que de su forma manifiesta esta bronca consigue adhesión consigue aceptación de totalmente valentín navel muchísimas gracias por esta conversación muy amable un gusto igualmente adiós valentín navel sociólogo CEO de opinaya director y fundador de opinaya pasó aquí en la barra de macu tenemos comerciales y enseguida volvemos desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios llegó mgn salud medicina privada mgn salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un whatsapp ahora al 11 40 46 27 27 y asesorate para aprovechar tus aportes mgn salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un whatsapp al 11 40 46 27 27 con mgn salud todo es más fácil mgn salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.ss salud.gov.ar 0800 222 72583 renem número 11 79 24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas más voz Volkswagen Spasa número uno en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontré el Volkswagen que buscas visitanos www.spasa.com.ar impulsamos el desarrollo del país de esa energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, acá estamos seguimos en la tarde hasta las 3 de la tarde aquí en Ecomedios recién hablábamos con Valentín Nabel el director y sociólogo y aparte el el director de Opinaya y el fundador de Opinaya ahí en unos minutos vamos a hablar con Diego Armesto abogado le voy a preguntar a Diego que ya está ya está en línea sobre iba a decir iba a adelantar lo que iba a preguntar sobre la magistratura pero se lo voy a preguntar ahora que está en línea Diego, ¿cómo andás? soy Macu ¿qué decís? Hola Macu ¿cómo andás? Tanto tiempo ¿todo bien? Tanto tiempo te vi que estuviste de viaje me parece que anduviste por afuera no, no, no son fotos viejas no, no ah no la que subí el otro día fue una reunión en Lambacada no, no no, no pero antes había subido una foto con tu familia bueno vieron lo que son las redes sociales yo sigo nos seguimos y yo te había visto creo que no sé si en Nueva York con la familia o algo pero se ve que fue antes no, fue en mayo ah, ok por ahí pusiste ahora pusiste alguna foto o vi sí, no para el día de la madre subí la foto ah totalmente que estábamos en el puente de Brooklyn sí, totalmente bueno habrás votado el otro día ¿no? en la magistratura ¿no? sí, voté sí señor contanos un poquito de eso porque es clave o ha sido clave esa votación este que ganó la lista Bordeaux ¿no? sí eso ganó en los jueces no ganó en los jueces perdón en los jueces en abogados ganó Pidecas la lista 3 Pidecas Pidecas sí que vuelve ¿no? porque ya estuvo exactamente ya estuvo este pero a ver primero hay que identificar para qué está el Consejo de la Magistratura y qué es el Consejo de la Magistratura dale, dale está bueno está bueno sí, sí la Constitución Nacional en la Reforma del 94 estableció un nuevo mecanismo de selección de los jueces ¿sí? y acusación de los jueces que es el Consejo de la Magistratura eso está en la Constitución Nacional en el artículo 114 que tiene una composición que está integrado por diputados senadores jueces representantes del Ejecutivo y después que en diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley del 2006 se volvió al sistema de 20 integrantes esos 20 integrantes del Consejo de la Magistratura hoy tienen que estar integrados ¿sí? y a ver por estos estamentos que te dije por eso el martes pasado se votaron los jueces y se votaron los abogados para terminar de completar el Consejo de la Magistratura en esa elección ¿qué es lo que se terminó decidiendo? se terminó poniendo se elegían cuatro abogados en los estamentos en esos estamentos entraron dos por la lista de pie de casas uno por el kirchnerismo y uno por una lista que bueno no sabemos bien qué es pero en la actualidad responde al kirchnerismo dentro de la conformación del Consejo de la Magistratura es decir habrá que ver en la próxima conformación cómo termina trabajando ese consejero que fue designado por ese abogado en las tres listas de abogados hay dos de kirchneristas hay uno y medio ponele te estoy diciendo hay uno que es dudoso es decir ¿entendés? es decir hay uno que vos nunca sabés dónde terminas jugando ahora bueno vos te estás refiriendo ah no yo pensé en Lugones de pero jueces no Lugones es de los jueces yo estoy diciendo Vázquez que es la representante de la lista de Diego Molea si vos mirás cómo Diego Molea rector de la Universidad de Loma jugó jugó en el Consejo de la Magistratura terminá diciendo y es kirchnerista ahora como todo tiene distintas facetas y se mueve la política es dinámica vos no sabés cómo puede terminar jugando claro ¿entendés? entonces de los 20 integrantes vos la vas conformando los estamentos de abogados de jueces y ahora cuando se vence el mandato de los senadores y los diputados que también son 4 y 4 se tendrá que designar conforme los bloques la representación política los integrantes del consejo ahora bien ¿por qué es fundamental la conformación del consejo? porque vos necesitás 13 miembros para tener el quórum ¿ok? es decir vos de los 20 necesitás 13 para conformar el quórum ¿para qué el quórum? quórum para seleccionar los jueces quórum para acusar a los jueces quórum para pedir el trámite de jury enjuiciamiento de los jueces entonces es todo un sistema que está armado de tal manera que yo por lo que veo y va a depender mucho también de los legisladores que no termine siendo un consejo de la magistratura que termine como este trabado entonces terminamos teniendo un problema en la justicia ¿por qué? porque los jueces no se terminan de designar la mayoría son jueces subrogantes los jueces subrogantes no son jueces de la constitución son jueces designados por un procedimiento anómalo que no es el que establece la constitución entonces terminaste teniendo jueces a ver no jueces valientes vamos a decir para no decir la palabra que iba a decir en cualquier momento claro estamos hablando con Diego Armesto el doctor Armesto abogado constitucionalista Diego ahora nos enteramos los que entraron pero ¿quiénes se fueron? porque si entra gente otros se tienen que ir o no no porque en realidad los que se fueron sí los que se fueron son a ver de los abogados no son muy conocidos porque Jimena de la Torre volvió a reelegirse de los abogados de Diego María Diego de María se va más tan no sé cuánto que es de Córdoba también se va que ingresan estos abogados en los meses volvió a a ver repitió Lugones el resto son todos nuevos salvo Rosati acuérdate que siempre actualmente el presidente de la Correa Suprema es Rosati sí totalmente claro 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 y qué qué es lo que qué es lo que se por qué se hizo esto porque ahora cuánto cuánto dura este mandato da la gente cuatro años cuatro años cuatro años es un mandato de cuatro años que tiene es decir durante cuatro años van a estar estos integrantes en el Consejo de la Magistratura y por ejemplo tomando un ejemplo de Diego Marías que se va ¿podría haberse quedado o no tienen como reelección por lo que vi por Lugones sí eso depende mucho de a ver vamos a hablar en términos políticos de la rosca política que tenga que ser cuadrino del apoyo claro claro si vos no tenés bueno vos me lo traduciste en forma periodística yo hablé de la rosca claro conforme los apoyos que vos tenés vos podés lograr una reelección o no en esta instancia fíjate que Jimena de la Torre logra obtener la reelección por la apoyatura y la confianza que le dieron al sector político que ella representa que en realidad hay un tema acá que es importante que yo soy una crítica que siempre hago porque termina metiéndose los partidos políticos en el estamento de los abogados y en realidad los abogados representan a los abogados no a los partidos políticos claro esto es una deformación que tiene para mí el Consejo de la Magistratura que es una cuestión para mí grave pero bueno es la Argentina esto echa la leche a la trampa claro ¿cuáles son los desafíos y ese te diría que hasta desafíos te lo pongo entrecomillado que tiene el Consejo de la Magistratura de acá en adelante? Transparentar la justicia lograr ocupar todos los lugares de jueces subrogantes que existen que existen en la actualidad agilizar los concursos transparentar y sacar a los malos jueces dejar de cubrir a los malos jueces porque tienen algún padrino político y de esa manera van a poder sanear el Poder Judicial yo creo que ellos son los desafíos no hay otra cosa y acercar más a la justicia a la gente que la única manera es que el juece es una persona que prueba honesta transparente independiente pero que en definitiva a ver tenga una relación directa con la sociedad que no sea como el chiste de Mafalda cuando el papá de Mafalda está en la playa en Maya y hay un señor de Antioquos en Maya y el papá de Mafalda le pregunta ¿y usted qué hace? y el tipo le dice médico y cuando el médico le pregunta al papá de Mafalda dice empleado público al otro dibujo nos ponen al médico en un pilate arriba de todo con unos laureles en la mano y el papá de Mafalda mirándolo para arriba es decir el juez tiene que ser un igual con la diferencia que tiene que ser una persona independiente que tiene que arbitrar en los conflictos de las personas ¿por qué? porque cumple uno de los valores fundamentales de la sociedad que es la justicia ese concepto tan bárbaro y tan fácil que es que decían los romanos que dar a cada uno lo que le corresponde si vos no tenés ese norte puesto tenés un problema como sociedad eso lo decía Joaquín B. González un país sin justicia es un país que no tiene república claro te llevo un tema que surgió esta semana que es el el tan remanido la remanida idea de que los jueces paguen ganancias que lo sacó ahora el frente de todos ¿cómo ves esa situación? mirá a ver yo creo que hay un punto en que tenemos que a ver no hay privilegios en la constitución dice el artículo 16 y todos somos iguales ante la ley de mi punto de vista yo creo que es correcto que paguen ganancias yo pago ganancias calculo que vos también pagas ganancias si claro obvio y sufrimos siendo responsables criptos y cuando nos bajan con ganancias bueno a ver es hora de que todos seamos iguales y todos aportemos nuestro granito de arena a tratar de de descomprimir un poco la situación económica a ver yo no digo y esto no es una cuestión de que hago ña 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 por lo que cobra un juez pero el juez cobra muy bien y bueno a ver si cobra muy bien a ver el sueldo no es para mí el sueldo no es ganancia primera cuestión ahora si todos estamos en el régimen el régimen tiene que ser igual para todos es decir la obligación tributaria de todos los ciudadanos de la Argentina que este están dentro del mismo régimen que sería el régimen de cuarta categoría y yo creo que tienen que tributar igual que tributa a un empleado público que gana 250 mil pesos en una municipalidad de cualquier distrito entonces cuál es la diferencia ese tipo que gana 250 le cae el impuesto de ganancia le cobran cuarta categoría y el tipo termina llevándose los hijos 200 mil pesos ponele un juez gana 700 lucas 600 lucas 800 lucas y bueno a ver voy a decir bueno en vez de 800 gana 700 pero no te quedaste un poquito atrás con los sueldos porque no no los de la magistratura cuánto ganan y el consejo de la magistratura creo que gana como un juez de cámara debe estar en más o menos medio palo 600 mil pesos porque vos acordás que recién entran pero cuando vos tenés antigüedad no 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 pero si vos tenés un juez que hace 30 años que es juez ese se está llevando fortuna por la antigüedad entendés lo que te digo decir la antigüedad paga mucho en la administración pública totalmente la antigüedad la antigüedad en la administración pública por ejemplo la antigüedad y tener la categoría durante mucho tiempo te aumenta el neto a cobrar es decir mucho más mucho más alto claro Diego escúchame te metiste en política estás cada vez más me has metido en la actividad política o me parece no 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 a ver es algo que me interesa me gusta mucho me parece que que es necesario meterse opinar y tratar de 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 lo que uno puede dar como aporte a la sociedad y bueno si a mí me toca en esta instancia desde mi profesión poder aportar y ayudar a la gente yo no no tengo problema pero no no meterme así en política partidaria no por ahora por ahora lo veo lejos fui candidato alguna vez en el 2009 diputado nacional pero estaba estaba muy lejos bueno me tendré que meter en gran hermano para ver si puedo ser candidato que lío con lo de gran hermano ese que dijo que que habló mal de Fernández el gobierno está más interesado en gran hermano que el 50% de pobre bueno ese es el tema es decir la política la política tiene que estar al servicio de la sociedad y tratar de resolver los problemas de la gente en el día a día esto que es la inflación la pobreza la inseguridad la corrupción todo esto que hace al ciudadano que el ciudadano está cansado el ciudadano está cansado de todas esas cosas bueno si vos ves que están tuiteando la vocera del presidente para decir lo que dijo este señor sobre el presidente y bueno entonces estamos te ponés a pensar en esto Macu y mirá que interesante el tema es decir que armaron una sección especial dentro del gobierno que está viendo las 24 horas gran hermano entonces bueno entonces a ver yo creo que los recursos del estado tienen que estar utilizados en cosas más interesantes que está discutiendo lo que dijo un señor a las 3 de la tarde al lado de una pileta tratando de demostrarse y darse chancha de que es un tipo muy vinculado eso nada más perfecto perfecto totalmente de acuerdo Diego te mando un abrazo muchas gracias abrazo gigante arreglaste eso ¿no? si si muy bien la semana la semana que viene se resuelve gracias te mando un beso gigante cuídate chau 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 doctor gracias le hice una una consulta el otro día profesional a Diego Armesto así que ahí está abogado constitucionalista ahora vamos a hablar con Matías de Leonardes no sé como quiera Javier si quiere ir a tanda vaya a tanda y si no vayamos con Matías después le pido a Matías de hacer una tanda en el medio de la conversación y todavía nos aguardan Matías de Leonardes que es especialista en marketing y Jonathan Lloidi y bueno y mientras tanto podemos decir cómo cómo se va a definir el domingo creo que el domingo es no la fecha del fútbol no eh mañana no ¿Gonsa? sí sí picante termina el campeonato muy apasionante hasta el final hasta las últimas fechas tuvo varios momentos una pena para Racing que ganó Boca yo quería que empatar o perdiera en su partido pendiente con Gimnasia un partido que le costó mucho al equipo de Boca y veremos también cómo llegan algunos jugadores importantes perdió seleccionó en aquel partido a Benedetto que veremos si llega o no para el partido lo veo difícil pero veremos si llega o no y veremos con Fabra también que con Fabra que golazo hizo el otro día pará dame un segundo que voy a hablar con Matías de Leonardis que está en está en línea Matías ¿cómo andás? Hola Marco ¿cómo te va? Muy bien ¿vos? Todo muy bien todo muy bien yo decía que iba a hablar con un especialista en marketing lo sos sos artista sos publicista de todo un poquito y trabajás en Adesa ¿no? que contanos qué es Adesa te cuento bueno gracias por los títulos Adesa te los mereces los estudiaste sí en eso estamos sí te cuento un poquito de Adesa Adesa es una compañía que se dedica al gerenciamiento de hoteles en el cono sur y trabajamos bueno tenemos 15 hoteles con los que manejamos todo lo que es el management integral desde la operación del hotel hasta la venta y todo lo que implica el funcionamiento de los hoteles qué interesante y el dueño de la empresa era hotelero que luego se lanzó a hacer esta actividad que ahora la está haciendo con mucho éxito sí Arturo Navarro es el CEO fundador de Adesa y sí arrancó como un emprendedor en Argentina con un hotel en Calafate y bueno ahora con 15 pero bueno vale aclarar que no son nuestros las propiedades no son de Adesa y bueno nosotros administramos y gestionamos esa es una forma que se hace en todo el mundo con la hotelería sí es muy común que los hoteles tengan un propietario un operador y una marca una franquicia como es Wyndham o Dawn o Sheraton que muchas veces ellos no operan sino que son la marca y un ah o sea suponete Wyndham en Argentina no es que lo opera Wyndham sino que es una marca que pone y después lo operan ustedes en algunos casos opera el hotel y en otros casos solo vende la franquicia hacen las dos cosas ah y ustedes están en Wyndham de Nordelta donde estuve hace poquito y te agradezco que estuvo muy lindo y también tienen administran en Luján ¿verdad? el Wyndham de Luján el Wyndham Garden y después en la Patagonia tenemos cinco hoteles en Patagonia en Bariloche en La Cascada en Villa Langostura que estamos ahí incluso con una gira con un chef francés sí ahora vamos a hablar de en el momento en San Martín de los Andes el Faro perdón el Refugio en Neuquén y en la Basta del Cerro Catedral que es el último que incorporamos ¿cuál es ese? ¿cómo se llama? se llama Refugio NAP que es del Club Andino es uno de los refugios ah sí históricos es una asociación histórica que se dedica a la docencia a entrenamiento de los equipos de esquí de alpinismo de montañismo de prestaservicios en la Patagonia y bueno tiene refugios famosos como el el Roca el Frey el López hay todo un circuito ahí de montaña que se conecta y el refugio base digamos es el el que estamos ahora trabajando que está en la base del Cerro Catedral ¿cuáles son las? a ver teniendo en cuenta que Argentina está en un momento muy difícil pero hay un gran auge de turismo dentro de la Argentina también ¿no? o sea para afuera y para adentro ¿cómo ves esa situación? bueno sí totalmente después de la pandemia y podemos tomar algunas cuestiones positivas que hay muchas muchos aprendimos a valorar nuestro tiempo y a disfrutar y el turismo y el entretenimiento es un sector que estuvo muy muy golpeado porque cerramos ocho meses cero facturación o sea inédito hacer la escapada y el la autosatisfacción de la gente que dijo yo no me guardo más yo disfruto hoy así que es como la revancha si crees después de haberla pasado tan mal hoy estamos dando una sonrisa a un montón de gente claro me interesa mucho vos sos especialista en marketing aparte de publicista como te presenté pero me interesa mucho todo el alrededor de los negocios que se arman o de los atractivos que se arman para los hoteles en caso de ahora me vas a contar del chef Jerome vos me habías comentado de ir a a Wyndham yo no pude ir a Nordelta donde hiciste esa movida a organizar esa movida pero también tenés los asados del otro Wyndham contame un poquito eso lo hacen para atraer gente afuera para los propios este huéspedes como son esas movidas como las pensás y bueno un poco aprovechando la escala al tener varios hoteles que podemos combinar en el caso de Jerome como ejemplo tomamos recordanos el nombre y quien es Jerome por favor que la gente así Jerome Mathieu es un chef francés que vive en la Argentina ya hace varios años en la Bourgogne trabajó muchos años con Jean Paul Bondier muy conocido que estuvieron en Alvear en Punta del Este y en Café de Sar en el Malva fue el último restaurante que tuvieron juntos con él aprovechamos los restaurantes que tenemos que tenemos 12 restaurantes tomamos 7 y diseñamos una gira con contenidos distintos promocionando un poco los restaurantes y por supuesto generando un contenido de una experiencia diferente dentro de nuestros espacios eso es un poco lo que nos permite tener y aprovechar la escala que tenemos y la diversidad hoteles urbanos hoteles de montaña diferentes propuestas y de campo también porque el de Luján está y ahí está claro ASAU ASAU es también un emprendimiento que lanzamos este año que es una parrilla de campo dentro de lo que es el hotel ¿cómo se llama la parrilla? ASAU parrilla de campo ASAU y nada es una propuesta dentro del predio pero independiente o sea cualquiera puede ir a almorzar un fin de semana o un feriado y comer un rico asado y pasar la tarde ahí en el en el parque del hotel que tiene cancha de polo siempre hay actividades como un un punto de venta extra lo que es el hotel claro ¿cuánto queda? bueno Luján ¿cuánto queda? ¿70 kilómetros? ¿60 de Buenos Aires? una hora una horita de Buenos Aires una estapada de fin de semana a veces hay que salir temprano porque hay tránsito pero ya está ahí nomás está bien y eso y bueno y te comés un asadito como si estuvieras en una estancia más o menos pero estás en un en un casi cuatro o cinco estrellas no sé cuánto es el hotel es un cuatro estrellas con cancha de polo con verde lo que yo digo siempre campo con horizonte el infinito lo tenés esa sensación de campo claro y la propuesta es un menú cerrado de parrilla libre con sal al bar con copas fritas bebida con isina alcohol y postre completito y después si está abajo de los árboles y si totalmente totalmente bueno y cuando en total son 15 hoteles que administran ustedes en Conadesa ¿verdad? si 15 hoteles y lo de Jerome el chef francés o argentino no sé si es francés o es argentino no es francés es francés argentinizado porque esto hace 20 años pero si es francés de hecho estuvo haciendo temporada en Francia este verano los menúes que organiza Jerome en todos los hoteles son iguales o va cambiando van cambiando ya hicimos dos fechas en Nordelta y en la cascada en Bariloche y ahora seguimos para el Faro en Villa Langostura refugio en San Martín de los Andes después vuelve para acá a Sau lo vamos a tener haciendo ahí a los fuegos y terminamos en Punta del Este en las cumbres que bueno que buena onda bueno Matías te felicito felicitaciones por este trabajo que levante todo este tema de Argentina que está tan complicado sí sí estamos ahí todos queriendo lo mismo trabajando totalmente abrazo fuerte y muchas gracias Matías abrazo a vos mucha suerte abrazo adiós Matías de Leonardis administran ahí como nos contó un montón de hoteles y están haciendo a mí me gusta eso porque por más que no te hospedes en los hoteles podés ir, comer pasarla bien e irte tenemos comerciales y enseguida volvemos ahora vamos a hablar con alguien atención paren bien la oreja porque conoce de negocios es especialista es motivador es un conferencista de la hostia internacional se llama Jonathan Loidy es de la ciudad de La Plata le vamos a preguntar también sobre eso venimos después de los comerciales Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video búscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4-325-101220 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega vago más energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico vagó más más vos Volkswagen Spasa número uno en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontrá el Volkswagen que buscás visitanos www.spasa.com.ar mejoramos la vida mejoramos la vida de los argentinos de esa energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería punto com punto ar En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor Mirando al futuro desde 1951 Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, ya está en línea Jonathan Lloidi es fundador del grupo CETLATAM es conferencista internacional a propósito lo vi el otro día en su Instagram en Las Vegas y lo voy a saludar Hola Jonathan ¿Cómo andás? Soy Macu Hola querido Macu Un placer escucharte Un placer un placer para mí Bueno ahí te vi muy activo te voy a preguntar dos cosas primero el otro día te vi en las reflexiones que haces los días domingos no sé cómo le llamás no sé si reflexiones o algo así Reflexiones domingueras ahí está Reflexiones domingueras andando en bicicleta y hablando sobre las figuritas que me pareció muy interesante lo que dijiste Sí, sí bueno primero expliqué de manera gente eso lo hago en mi Instagram eso lo hago en mi Instagram arroba fona tal lo que es un juego que sale a correr por lo general o hablar en bici depende del día y nada surge en ese momento muy creativo para mí entonces siempre surge en ideas o conceptos uno está trabajando por ahí para una charla y hago estas reflexiones en un minuto de distintos temas y el otro día reflexionaba sobre Jin Chan ¿no? cómo encontrar algo bueno Acercate perdón 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 Jonathan acercate bien al porque se iba por un Sí, perfecto mucho mejor Sí Bueno, te decía esto del Jin Chan ¿no? de cómo encontrar algo bueno en lo malo y a veces en lo malo bueno hay algo malo y en lo malo hay algo bueno y decía lo de las figuritas ¿no? Yo recuerdo que el Mundial pasado que mi hijo más grande Lucas tenía el álbum y fue un gastadero de guita y además perdió la esencia de las figuritas ¿no? eso de jugar con las figuritas canjearlas cambiarlas ¿no? Claro Cuando vos tenés compras todos los paquets que querés digamos nos pierde un poco la gracia y bueno este año no hubo figuritas producto de de nuestro mal país entonces los chicos tuvieron que empezar a ser creativos en ver cómo conseguir esas figuritas y empezaron a hacer lo que hacíamos nosotros ¿no? Entonces la reflexión es un poco en ese sentido así como a veces la escasez o la necesidad de cumplir un objetivo con recursos limitados bueno te lleva a la creatividad y la creatividad te llevaba por ejemplo volver a jugar con las figuritas Sí Sí muy interesante eso es como viste el chiquito que vos lo ves con muchísimos juguetes y como yo me acordaba de mí qué sé yo de nosotros ¿viste? que nos tiraban un no sé cualquier cosa y ya hacíamos hacíamos malabares ¿no? La imaginación bueno que muchas veces es mejor no tener acceso a tanto para poder tener más imaginación Sí Sí sabemos eso ya se sabe digamos que el aburrimiento es necesario porque uno cuando estaba aburrido yo también en mi barrio salía a la calle me sentaba en el cordón y me aburría y yo empezaba a ser creativo en cómo divertirme entonces no sé jugábamos con una piedrita el famoso juego de la piedrita a veces a patear la piedrita que le pegaba bueno en la mancha cosas que surgían de la creatividad de estar aburrido por eso la adversidad también es necesaria a veces porque se hace más creativo por eso los argentinos los latinos somos tan creativos entonces cuando nos sacan de este entorno donde estamos obligados todos los días ver cómo cómo sacar y nos llevar a un entorno más normal ¿no? un país más desarrollado nos va bárbaro porque nosotros seguimos con esa gimnasia de encontrarle la vuelta a todo mientras que los locales digamos nos están acostumbrados porque sería el ejemplo tuyo de Nene que tuvo todos los juguetes que quiso entonces bueno nunca tuvo que ser creativo simplemente pedía un regalo y se lo traía y creo que eso es algo a lo que siempre decimos de si nos dieran un poco de normalidad en este país cómo seríamos nos podríamos potenciar rápidamente ¿no? porque tenemos eso la inventiva la resiliencia la capacidad de reacción que son recursos hoy súper útiles en todo el mundo claro antes de hacerte un par de preguntas y de seguir esta conversación tan interesante con vos te digo que te extrañamos mucho con Marta Cohen ya pasaron meses pero no te lo pude decir privadamente así que te lo digo públicamente que queríamos que estuvieras en la presentación del excelente libro que hizo Marta sobre el tema de la pandemia así que estabas de viaje si justo estaba en Estados Unidos y llegaba ese día a la noche así que si una pena intenté cambiarlo pero no pude no pudiste no pudiste bueno veo que vas mucho a Estados Unidos estuviste en Las Vegas ahora hace poquito ¿no? estabas en una en un lugar contando tu experiencia ahí en Las Vegas Sí me invitó Hilton para hacer una cobertura periodística y a la vez en redes sociales y a dar una charla en un evento muy lindo un evento que se llama IMEX que es un evento de turismo o sea básicamente ahí hay hoteles prestadores de servicios turísticos y países y ciudades en todo el mundo de hecho estaba Buenos Aires lo cual me puso muy contento no estaba Argentina pero estaba Buenos Aires y básicamente está pensado para el mundo corporativo no para el turismo digamos de otras zonas sino para eventos empresas lo que es el mundo corporativo así que muy interesante muy interesante porque uno va a cada país capaz que te encontrás con el ministro de turismo del país y bueno y hablás uno a uno a ver qué puede hacer Claro claro mirá que buena qué buena invitación ¿no? Sí sí la verdad que sí y ahora me voy ¿qué? ¿qué día? soy de jueves el sábado me vuelvo a Estados Unidos pero con uno de los grupos que nosotros llevamos a estudiar en Disney sobre calidad de servicios experiencia del cliente así que bueno vuelvo a Estados Unidos el día sábado el día sábado ahí hablabas de una experiencia de Irlanda ¿no? que aparte debe ser interesante para saber Irlanda cómo salió de la situación en que estaba también ¿no? sí, sí por supuesto me tomé el tiempo ¿no? a mí como curioso y un poco esa faceta más de economía que siempre me interesa y bueno fue muy interesante obviamente lo que hizo Irlanda fue acomodar las variables con mucha racionalidad y mucho consenso o sea que es algo que es fundamental ¿no? o sea Irlanda estaba muy mal era un país que tenía mucha inflación mucha desocupación mucha corrupción y bueno llegué a tocar un fondo ¿a quién te hace acordar? qué interesante sí, claro sí ellos tocaron fondo un fondo mucho más alto que el nuestro ¿no? o sea no llegaron a nuestro nivel pero tocaron fondo y bueno decidieron leyes votaron en su congreso y acuerdos políticos de largo plazo y básicamente lo que hicieron es lo que cualquier país debía hacer si quiere tener desarrollo económico ¿no? que el desarrollo económico es lo único por otro lado que te saca de la pobreza no hay otra fórmula por más que te quieran vender otra ¿no? y el desarrollo económico necesita tres pasos básicamente el primer paso que necesita es estabilidad macroeconómica o sea que las variables macroeconómicas llámese inflación tipo de cambio de dólares y demás que mantengan estables por un tiempo y ahí aclaro no necesitas tener la estabilidad económica de Suiza con tener la de Perú la de Bolivia la de Paraguay te alcanza es más a veces es necesario tener una mala estabilidad pero una estabilidad sí creo que todos nosotros firmaríamos hoy un 30% de inflación pero eso me garantiza que vamos a tener 30% de inflación durante los próximos 5 años y nos va a ser 70, 40 entonces esa estabilidad esa estabilidad te permite invertir porque la gente empieza a confiar de alguna manera o a ver que es posible invertir porque más o menos poder proyectar lo cual lleva al tercer estadio que es la mejora digamos o la estrategia que es decir bueno que puede cada país venderle al mundo en qué somos buenos y Irlanda se dio cuenta que podía ser un ecosistema muy bueno para por ejemplo servicios porque no tiene una gran geografía porque no tiene grandes recursos naturales salvo el whisky y la cerveza tan rica negra esa espumosa pero con eso no alcanza entonces se pusieron foco en servicios y hoy es una de las principales industrias de software del mundo digamos o sea que muchísimo valor agregado bueno y hoy Irlanda tiene por ejemplo creo que el tercer PBI per cápita más grande del mundo y esto lo logró en 10 años 12 años después que me quitó 60, 50, 100 años bueno es alentador en un punto porque te dice que cuando vos haces las cosas relativamente bien bueno el progreso viene digamos vos interesantísimo lo del tema Irlanda interesantísimo ojalá se copiaran nuestros políticos de eso vos como conferencista internacional cuáles son los temas que más que más tocas de qué hablas hablas de la Argentina hablas de experiencias ¿cómo es una una conferencia tuya? bueno por lo general a mí el mundo yo doy te diría un 50% de conferencias en Argentina y un 50% en Latinoamérica en Argentina eventualmente me llaman un poco para más que nada una visión del mundo y una no tan macroeconómico sino más bien estratégicos de tendencia ¿no? tratar de de alguna manera si tú estás en el rubro turístico bueno te marco un poco cuáles son las tendencias en el mundo turístico del comportamiento del consumidor bueno tecnología y demás ese es un rubro y después hay muchas conferencias sobre dos temas básicamente uno sobre innovación mi charla de innovación sobre todo pone enfoco en lo que se conoce como innovación aplicada no yo no soy divulgador o sea pero es que vengo y te cuento que ahora están investigando en Estados Unidos no sé qué inteligencia artificial no solo lo que hago es tratar de darte herramientas para que vos no estén tu empresa que puede ser una firme o una mediana empresa eso hay muchas sobre innovación y después hay muchas sobre calidad de servicio experiencia del cliente que eso más que nada me baso en mi experiencia con Disney yo llevo grupos a Disney me capacité en Disney tengo un socio en Disney y donde contamos un poco el modelo de Disney aplicado a las empresas latinoamericanas que podés copiar vos de la empresa número uno del mundo con un modelo que es muy práctico muy simple y demás así que te diré que entre esos temas rondan el 90% de mis charlas tanto en Argentina como en Argentina ahí yo cuando empecé a conocer de vos un común amigo que tenemos Milo Lockett me dijo lo tenés que conocer lo tenés que conocer vos tenés que hablar con él tenés que conversar con él reorganizaste en ese momento hiciste algún trabajo que lo benefició mucho a Milo ¿cuáles son las claves los tips para reorganizar una empresa? Bueno el caso de Milo fue muy interesante a Milo lo conocí entrevistándolo en un evento de ese se transformó en una charla que éramos juntos para hablar de reinventarse donde bueno yo lo entrevisto sobre sobre bueno cómo él pasó de ser un empresario a un pintor una historia muy linda y aparte muy bien contada por él porque es muy simpático y bueno un día ahí charlando en su galería a la que lamentablemente tuvo que estar en pandemia en un palermo donde nos conocimos que bueno me dice que claro que él estaba poco creativo que estaba como como distraído porque bueno dio a mal en su negocio o sea en el negocio en la parte más dura ¿no? los números la administración manejar equipo entonces le digo bueno mirá yo te puedo ayudar tenemos una consultora que te dedica a eso ¿no? y aparte es una pena que vos te alejes de tu talento vos sos un creativo vos sos un pintor y no necesariamente lo que te sirvió para ser creativo te va a servir para gestionar la crianza ¿no? me parece que está bastante lejos digamos así que siempre los tips son los mismos digamos vos tenés que ganar con lo que sos bueno y tratar de rodearte de gente o recursos que te permitan administrar en lo que sos malo pero no porque sos digamos porque tenés un problema sino porque ninguno muera para todo siempre el orden tiene que estar en tres grandes ejes ¿no? el primer eje fundamental es lograr que tu negocio se mantenga actualizado en términos competitivos ¿no? que tengas un producto de calidad con una buena propuesta de valor que sepas cómo comercializar lo que sea bueno vendiendo eso es lo básico después lo otro es los números que por ahí el empleador es lo que menos le gusta a mucha gente no le gusta porque son complejos son aburridos pero que bueno finalmente es donde se expresa si estás haciendo bien o mal las cosas y por último lo que tiene que ver con la organización ¿no? organizar un equipo que tengan las tareas claras que cada persona sepa lo que tiene que hacer tener planes de contingencia qué pasa si pasa esto qué pasa si pasa lo otro básicamente armar un negocio ¿no? que por lo general se subestiva mucho que mucha gente dice ah bueno es que es tan difícil puede ser y posiblemente al principio cuando uno comienza bueno con el sentido común un poquito de ganas alcanza pero a medida que el negocio va creciendo si te va bien te va completando más proveedores compras hoy pagas mañana tenés que empezar a contratar gente empiezan a aparecer competidores bueno un montón de situaciones que lo vuelven más complejo entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a administrar ese crecimiento de la complejidad con herramientas con recursos y bueno ese es un poco el trabajo que hacemos en nuestra consultoría que interesante ¿cómo ves el país en muy difícil en todo aspecto pero por ahí vos le ves le encontrás algunas situaciones o algunas cuestiones o algunas no sé algunos costados que por ahí nosotros no de la pandemia en adelante en oportunidades y esas cosas en una Argentina insisto que está todo muy difícil bueno la verdad que yo trato de ser optimista lo soy realmente digamos si no no me quedaría en Argentina yo por suerte tengo posibilidad de elegir dónde vivir porque la mitad de mi trabajo viajando y la otra mitad es online por lo cual es cuestión de que tengo un aeropuerto cerca y podría vivir en cualquier lugar del mundo sin embargo elijo la Argentina tengo mi empresa para estar en la Argentina pago mis impuestos en la Argentina porque ¿cuál es la esperanza? la esperanza es que Argentina tiene una matriz llamémosle de recursos humanos que se va chiquando lamentablemente o sea se va perdiendo esa cultura del trabajo cada vez menos gente accede a la educación la educación lamentablemente cada vez de menor calidad y lo sabemos pero no obstante eso tenemos un un ADN que lo dije al principio ¿no? resiliente trabajador creativo y tenemos recursos también naturales hoy en el mundo muy requeridos digamos por varios factores hoy hay una economía nueva que es la economía del bienestar por ejemplo que mueve miles de millones de dólares que busca alimentos saludables orgánicos que está dispuesto a pagar mucho por eso y Argentina lo tiene Argentina con poca inversión lograría poder potenciar mucho más esas materias primas de hecho hoy lo ves hoy Argentina todo lo que exporta al campo el 50% son productos elaborados ya no es que solo vendemos por otro entonces digo ahí hay un gran potencial de hecho hoy se estima que Argentina podría crecer alrededor de un podría duplicar las exportaciones de bienes industriales pero no lo hace porque bueno no hay incentivos porque no hay infraestructura porque no hay que ver entonces no se imaginase ¿no? haciendo lo que sabemos hacer o sea siendo muy poco creativos digamos simplemente con apoyo con estabilidad ¿cómo podríamos duplicar lo que el campo hace? ya con eso nos cambiaría la realidad después tenemos vaca muerta que si hubiesen sido los gobiernos más estratégicos tanto de Macri como este como todos hubiésemos invertido o por lo menos generado las condiciones para que venga otro a invertir hoy le estaríamos vendiendo gas a Alemania a Europa hoy seríamos el gasoducto del mundo así como fuimos el granero del mundo estaríamos vendiendo miles y miles de dólares y por otro lado estaríamos acabando de perder miles y miles de dólares tenemos litio el combustible del futuro la tierra más grande del mundo tenemos la cordillera que del otro lado la han explotado sin parar Chile hoy es un país que vive de la minería y nosotros no tenemos nueve unicornios potencialmente quince en poco tiempo que son estas empresas tecnológicas de altísimo valor tenemos un montón de cosas que ya están sucediendo a pesar de todo entonces es como todo si vos decís mira este equipo de fútbol juega con cinco contra once y más o menos empata a veces gana imagínate si le damos once jugadores un buen técnico y condiciones de entrenamiento es como decir ganamos todos los mundiales de punta a punta y eso me parece que es lo que los votantes los ciudadanos tenemos que exigirle a la política y involucrarnos también porque si no es muy fácil entonces digo ¿desde dónde uno se tiene involucrado? bueno generando cadenas de valor poniendo los temas arriba de la mesa por eso yo he desaparecido un poco los medios porque me aburrí de ir a hablar de qué te parece la inflación de marcha en el presente de noviembre la verdad que me aburre porque debe de escribir algo muy joven creo que mi hijo Tommy de once años lo podría hacer y a mí me gusta ir a hablar de otros temas que a veces la televisión no queda el espacio vos me lo viste en su momento y habló Sí, sí, totalmente me encantó hacer esa nota ya volveremos te hago una impecable lo que acabas de comunicar y de responder vos me dijiste para un negocio actualizado el negocio o sea actualizar que esté actualizado el negocio los tres ítems principales luego los números luego la organización del equipo te pregunto sobre el marketing vos escribiste qué es eso del marketing que fue un gran éxito y yo supongo que el marketing es venta es estrategia y vos en eso sos un gran especialista que es algo que es clave hablaste recién de las riquezas de la Argentina y demás y bueno vender Argentina en el mundo también también forma parte de ese marketing ¿no? de país Sí, por supuesto bueno vos pensás que yo estaba en esa feria ¿no? y había números impresionantes de lo que mueve el turismo ¿no? el turismo a nivel mundial mueve más que el petróleo para que ustedes me digan la industria del turismo a nivel mundial mueve más dinero que el petróleo un dato increíble ¿no? y si uno ve Argentina ¿no? y dice ¿qué tanto potencial turístico tenemos ilimitado? te da pena porque primero que Argentina no estaba Uruguay sí estaba Chile estaba lo único que estaba era la ciudad de Buenos Aires porque con un estancito chiquitito pero bueno a ver Estado ¿no? no es poco bueno pero qué pena que no estaba Argentina ¿no? y bueno falta visión estratégica yo en serio lo que es eso del marketing un poco trataba de explicar lo que normalmente la gente cree que es el marketing que no lo es vos dijiste ventas y marketing en realidad tiene que ver obviamente con la venta pero en realidad la venta es la consecuencia de un buen marketing claro que es segmentar el mercado es entender cuál es tu ventaja competitiva que se conoce como propuesta de valor es la innovación es marketing o sea cómo hago para innovar en mis productos para detectar necesidades ¿no? por ejemplo hay una empresa que se llama Nazco Chilena es una de las empresas más valiosas de Chile Unicornio que detectó una necesidad hace ya varios años de productos orgánicos veganos y demás y bueno eso fue detectar una necesidad que era incipiente y que hoy bueno está de manifiesto y que la pandemia la manifestó más porque la gente tiene más conciencia del cuidado y todas esas cuestiones entonces marketing es estrategia es detectar un segmento crear un producto o un servicio y luego desarrollar canales de comunicación como puede ser las redes sociales o radio depender al segmento ¿no? y también canales de comercialización ¿cómo lo vas a vender? y bueno ahí podrás hacer unicombras o puerta a puerta o venta a multinivel todavía que existiendo y ya muchos le predijeron en qué lugar Jonathan ¿en qué lugar pones las redes ahora? las redes sociales en este sentido no arroba ¿en qué sentido? como como no digo como estrategia también porque viste que la televisión perdió su encanto bueno pero las redes con las aplicaciones y todo lo demás o sea Instagram o no sé Twitter es más periodístico pero digamos Instagram no hay negocios que se hacen solamente con Instagram sí Macu siempre todo va a depender de tu segmento ¿no? si vos le querés vender a mi abuela pocha de 96 años está perfecto oficial Mirta Legrán digamos depende de lo que venda digamos lo que ha hecho la televisión es que se ha vuelto un medio de comunicación de nicho antes era de mazas ahora es de nicho ¿está bien? entonces bueno claro si el nicho está en la televisión genial la televisión es el medio ahora mis hijos el de 12 años perdón el de 15 años o el de 11 años nunca vieron más de media hora de televisión de corrido salvo el fútbol ¿entendés? entonces bueno ahí sí hay un mundo nuevo y un mundo difícil los que dicen que no es fácil y voy en contra de que el mundo diga ah es fácil en redes sociales siguiente 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 y vendés no es para nada fácil y bueno ya dependerá el producto pero sí es un medio de venta no pero espera y aparte es muy segmentado como decís por ejemplo yo tengo de mis tres hijos dos venden buzos si les va bien y entonces le dije che vos me decís que hacen publicidad por Instagram pero no veo nunca una publicidad es que a vos no te va a llegar porque vos no tenés la edad que no estás o sea no estás en el target nuestro claro lo que ha hecho las redes sociales es ir a las bases del marketing cuando vos creás una campaña en Instagram para que nunca lo hizo lo primero que te dice es dónde querés vender tus productos entonces vos le decís Argentina y te pregunto ¿todo Argentina? y no la verdad que en toda Argentina no voy a vender en Rosario listo todo este a chicas después te digo bueno pero a quién le querés vender y le quiero vender a hombres y mujeres sí hombres y mujeres bárbaros de todas las edades y no la verdad que no este pero el buzo que vende tu hijo capaz que para un pibe entre 14 y 20 entonces te chicas y después te dice ¿y qué intereses tiene esa gente? y claro tiene que ser gente que le guste el rugby que le gusten los deportes entonces te vas chicando entonces en función de eso te vas a borrar guita porque en vez de la televisión era muy ineficiente en eso vos lo sabés muy bien vos te decís ah y te estaban mirando por eso que Tinelli la publicidad era relativamente barata si vos la publicitabas por punto de gente porque le llegaba a todo el mundo había un pobre un rico un más o menos rico entonces claro vos publicitabas ahí el único que no escribía era Coca-Cola que le vende a todo cuando vos querías vendrían algo específico la mitad de la gente miraba la pantalla y decía este tipo que va a sacar entonces las redes sociales te segmentan y por eso bueno ese mensaje lo que te están diciendo tus hijos es nuestro uso no es para vos básicamente claro claro te hago la última pregunta Johnny que es la siguiente tiene que ver con Disney ¿qué hiciste en Disney? porque aparte cuando queremos divertirnos o saber que una empresa funciona bien eso es Disney ¿qué fuiste a hacer ahí? ¿y qué enseñanza? ¿qué nos podés contar de Disney? bueno yo tengo dos experiencias que es mi rubro turístico si se quiere que es para empresarios ejecutivos o curiosos tengo una en Disney donde vamos y yo estudié en Disney por curiosidad me invitaron en realidad a estudiar en Disney el modelo de calidad de servicio después conocí a Doug Leap que es el autor del libro más vendido de Disney que se llama Disney You que cuenta la historia de la Universidad de Disney y aprendí el modelo el modelo de calidad de servicio y bueno creé una experiencia se lo propuse a Disney lo aceptó una experiencia para latinos porque la experiencia que ellos tenían era americana entonces era otra realidad donde básicamente vamos de domingo a sábado a los parques a trabajar no podés jugar es a trabajar a ver cómo esa empresa logra esa magia esa calidad de servicio esa diferenciación y demás es el modelo de Disney contado en primera persona para los que no pueden ir bueno tenemos plataforma online donde hay un curso online que está todo grabado en los parques es muy divertido y a la vez doy charlas permanentemente sobre eso trasladando cómo llevar esa magia a todo después con la NASA que tenemos el orgullo de ser la primera empresa latinoamericana en lograr un acuerdo con Kennedy Space Center para crear una experiencia sobre innovación y liderazgo que es al lado con Sebastián Campanario el turista de la nación donde bueno de vuelta vamos a la NASA tenemos entrevistas con astronautas a entrenar con un astronauta durante un día para ver cómo es ese entrenamiento vamos a talleres de innovación aplicada bueno un montón de cosas que hacemos ahí también para tratar de mi objetivo cuál es es llevar a latinos allá a que vean que no son superhéroes a que vean que está al alcance de nuestras manos que vuelvan a sus países y traten de desarrollar mejor su negocio o sea esto no es para atentarlos a que se vayan allá a todo lo contrario claro claro es para atentarlos a que se queden interesante ¿cuáles son? me voy a quedar lo de la NASA me parece interesantísimo me voy a quedar con lo de Disney para hacerte esta sí la última pregunta ¿cuáles son los secretos? ¿cuánta gente trabaja en Disney? ¿por qué les va bien? ¿por qué? aparte porque es muy atractivo ir es muy divertido pero aparte porque funciona bien sí bueno eso tiene mucho que ver con el legado de Walt ¿no? Walt era un loco a mí lo que más me gusta bueno el Disney es un conglomerado de medios impresionante pero lo que más me interesa a mí siempre es la historia de los parques porque el parque en particular que se ven en las películas fue un mundo nuevo para Walt Walt no tiene nada que ver con el parque de diversión eso surge en realidad porque él llevaba a sus hijas a un parque y bueno era sucio feo no le gustaba no podía compartir con sus hijos entonces tuvo la idea de crear un parque para la familia Disney está pensado para la familia no para los chicos y entonces bueno fue un desafío que lo llevó a construir una organización nueva y lo primero que él puso foco fue en diferenciarse en la actitud de las personas lo que la gente quiere es gente muy predispuesta gente que tenga siempre una sonrisa pero claro no es fácil lograr eso entonces creó todo un modelo de cultura que es lo que está detrás para lograr que por ejemplo en Orlando sus 90.000 colaboradores bueno más o menos si vos te enfrentas a cualquiera todos atienden de la misma manera todos tienen una sonrisa una buena actitud y demás la cultura es la clave y después hay un modelo un modelo rígido un modelo donde no es para cualquiera donde si no te gusta te vas o sea no es que todo es fantástico pero bueno él logra que la verdad que la experiencia en un parque de Disney sea inolvidable y eso es un poco lo que nosotros queremos que la gente haga que cree más en su empresa como lo hace Disney interesantísimo Jonathan te agradezco la atención de como siempre de tu tiempo de tu experiencia de tu expertise y de esta charla de amigos que tuvimos y profesional dale queda pendiente el asadito conmigo a ver cuando lo si bueno está haciendo ojo ya le tenemos que decir mirá que bueno ahora hace como dos meses que está muy está muy activo pero pero si hizo dos o tres seguidos así que el próximo te lo recuerdo dale dale querido bueno te mando un fuerte abrazo siempre gran aprecio y felicitaciones por lo que haces gracias igualmente Jonathan igualmente adiós Jonathan Lloyd la tiene clarísima acaba de decir 90.000 empleados tiene Disney y todos te atienden de la misma forma bien que lindo eso con una sonrisa no Gonzá si Macu es muy interesante obviamente aparte claramente crea un código de conducta que el empleado ya sabe que hacer como hacerlo y claramente seguramente labura feliz no es un dato menor no que lindo no sé si fuiste pero en los parques que se yo tenés una una duda alguna situación y cualquiera cualquier persona de cualquier nivel de empleado de cualquier nivel te atiende como si fueras el rey de tu país no sé que se yo no sé impresionante muy bueno sí muy interesante bueno pasa lo mismo con Google la mayoría de la gente que labura en Google está feliz de laburar en Google claro exactamente la cultura mirá vos Walt Disney apuntó a eso a que te atiendan bien a la familia qué interesante bueno nos vamos así que mañana se sabe quién es el campeón entonces sí mañana se define Macu mañana es el día va a haber una gran despiegue policial ¿no? porque tiene lo particulares que juegan los dos de local y los dos están muy cerca uno del otro así que van a tener que cuidar cada detalle ¿no? el tema de los hinchas Racing recibe a River y Independiente recibe a Boca no Boca recibe Independiente Boca Boca recibe Independiente si no juegan en Avellaneda los dos igual hay mucha cercanía ¿no? claramente totalmente vamos a la misma pizzería también a los campeones ahí en la avenida de Montes de Oca no y aparte el traslado es el mismo o sea el colectivo por ejemplo el 10 que te lleva para el lado de Avellaneda pasa por la Boca así que de una u otra manera terminás cruzando así que esperemos que por lo menos sea una fiesta en paz que es lo más importante totalmente bueno muchas gracias un abrazo hasta la semana que viene felicitaciones muy lindo programa abrazo grande Macu gracias gracias a Javier Martínez en la operación técnica como siempre Javier muy amable gracias a las autoridades el directorio de la radio la radio a todos los trabajadores de esta radio de Ecomedios AM 1220 nosotros con la barra de Macu nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 horas pásenla muy lindo sigan aquí en Ecomedios chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios